Hola, bienvenidos al top, al top, al quinto. Y para hacer esta receta necesitamos algo para removerlo, queso, un palo, este rago, una piedra, este rago de hojas secas, un trozo de bambú, un trozo de césped y una hoja seca. Un plato y un cachango y agua. Echamos agua, el trozo de bambú, el rama de hojas verdes, la hoja seca y el trozo de césped durante 20 minutos. Y cuando se hayan pasado 20 minutos, lo ponemos en el plato. Y echamos el queso encima de la rama de bambú. Y ponemos la piedra para decorar y este rango y el cal. Y así quedaría el plato. Adiós.